Decidimos trabajar junto a las organizaciones sociales, a las iglesias, a los municipios y gobiernos provinciales en auditar, en controlar el plan Potenciar Trabajo. Estamos hablando de un programa que nació para vincularse al empleo y fundamentalmente para sostener en el marco del emergente que es la economía popular claramente el trabajo y la actividad sociocomunitaria y socioproductiva. Nosotros vamos a seguir cuidando a los grupos sociales más vulnerables y para eso está el Estado, para proteger, para cuidar y para incluir. Y ahí el trabajo que viene haciendo el Ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, y esta propuesta de trabajo en conjunto, como bien lo decía, en el marco de las universidades argentinas, las iglesias, los distintos movimientos sociales, este trabajo en conjunto, consensuado y coordinado para bien de eficientizar aún más todo lo que tiene que ver con lo que es la llegada del Estado y potenciar esto justamente. Por eso esta puesta en marcha de auditoría tiene que ver fundamentalmente con esto. Así que bueno, son una etapa importante que pone en marcha el Ministro. Hoy hemos estado dialogando al respecto, consensuando, y bueno, y esto se pone en marcha ahora, la segunda quincena de agosto. Y pensamos que esto va a ser muy bueno absolutamente para todo, porque a partir de este primer estudio, digamos, vamos a poder relanzar o potenciar todo lo que tiene que ver la formación, la capacitación y la inserción laboral.